. Bueno, estamos en China. No se si se refleja mucho, pero no entendemos mucho de dónde estamos. Entendemos que estamos acá, porque estamos acá, en China por todos lados, todo está en chino. pero asimilarlo cuesta un poco más. Nunca estuvimos más lejos de casa. Nunca. Bienvenidos a China. Bueno, eso es la ciudad prohibida. La entrada de Ciudad Prebida. Vamos a ir mañana a visitar ahí adentro. Estamos en el medio de la plaza Cristiano Almel. Atrás, la ciudad prohibida. Acá, el Museo Nacional de la Revolución y de China. Ahí, ese es el monumento a los héroes del pueblo y detrás el mausoleo de Mao. Y ahí tenemos el Teatro Nacional. Por acá hay mucha, mucha, mucha seguridad para entrar al subte, para salir del subte, para entrar a la ciudad prohibida, para venir acá a la plaza Tiananmen. Nos miran mucho, 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 sin reparos. Se nos quedan mirando. Hasta algunos se ríen de nosotros. No sé qué pensarán. Es muy bueno. Bueno, llegamos aquí. Bueno, acá estamos en Tiananmen Hutong. Hutong significa barrio, por decirlo de alguna manera. Eso es muy llamativo, ¿ves? ¿Qué? El Starbucks ahí. El simbolito Starbucks ahí arriba. En una de las, de las casas. Este es uno de ellos, aunque obviamente súper turístico y muy de moda. Creo que hay tantos, tantos chinos que yo creo que turistas no chinos debe haber, pero pasan totalmente desapercibidos por la cantidad de chinos que hay. ¿Qué? No quiero olhar. No quiero olhar. Oké. Vamos a ver por el interés. Vamos a ver! No quiero buscar el interés. Hola, no quiero queции a los ambos te. La última presentación es la aventadora. 活 La aventura de fin otros tiempos que los tomes se u виде de contą. No puedo vertido ni un vo preciso todo. Vamos a ver blanco. No voy aener lu beter, dibo destino hitor de Io. Vamos a ver. No quiero dejaraa. Seguimos paseando por el rejutón Tianmen. Desde el barrio chino. Sí. Ép核 un par de tres pies. Están en un hotel en un hotel. Seguimos el rejutón. Están un hotel en un hotel en el hotel. Están en un hotel en el hotel. Mezúca, abrimadquipos. Están en un hotel en otro hotel. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este es el templo del cielo. Ya la mente estamos subiendo al cielo. To the heaven. 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 estamos se supone que es como otra especie de hutong y las tiendas son más de diseño se nota también los precios lo que salen las cosas acá comparado con quien menos estuvimos esta mañana hay tiendas de lo que se te ocurra en la cabeza está acá la gran mayoría de la gente tiene algo en la mano comiendo o tomando o comprando terrible en la casa ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!